Hola. Primero, dar las gracias a Contrapoder por habernos invitado. Ahí pone que soy militante del Gaste Sucua, pero luego os voy a explicar un poco lo que es el Gaste Sucua, que es un proceso, pero bueno. Y sin más, presentarme yo misma, que soy Izaskun y vengo del Movimiento Juvenil de la Izquierda Bertale. Ya Sabino ha acabado su intervención explicando un poco lo que ha sido la declaración de Aiete y todo esto, la conferencia de Aiete y todo esto. Me parece que para entender un poco lo que yo voy a explicar es necesario ir un poquito más atrás, para entender un poco también en qué situación se encuentran ahora mismo Euskal Herria y la Izquierda Bertale, que es el movimiento del que yo vengo. Podemos decir que la Izquierda Bertale, en el 2004, mediante la propuesta de la noeta, ya marca una hoja de ruta que, como ha comentado antes Sabino, básicamente se fundamenta en dos conclusiones, digamos. Una de ellas que sería la formación de una mesa de negociaciones entre la organización armada ETA y los Estados, que un poco consistiría en hablar sobre las consecuencias del conflicto social y político en Euskal Herria, las consecuencias que serían, por ejemplo, los cientos y cientos de presos políticos que tenemos en Euskal Herria, las víctimas, el desarme, la desmilitarización en Euskal Herria, etcétera, etcétera. Y luego también existiría una segunda mesa, un segundo carril, digamos, que sería un poco dirigida a los organismos en Euskal Herria, que estarían un poco encarrilados a trabajar el derecho de autodeterminación y la territorialidad de Euskal Herria. Entonces, esa es un poco la hoja de ruta que se plantea en el 2004 en la propuesta de ANOETA. Entonces, ya, como ha explicado antes un poquito Sabino, venimos ya en el 2004 teniendo organizaciones de la izquierda abertzale ilegalizadas, perseguidas y oprimidas. Entonces, ya saltando un poquito al 2010, hace dos años, la izquierda abertzale, después de un debate interno muy duro, un debate interno en el que participan miles de personas, se toma la decisión de readecuar la estrategia y esa estrategia básicamente consiste en tres columnas que luego darán pie a posibilitar un poco el cumplimiento, digamos, de la propuesta de ANOETA. Y esas tres columnas un poco se fundamentan, digamos, en uno, la creación de ese bloque soberanista y de izquierdas que hablaba antes Sabino. En segundo lugar, tendría también una cabida importante la comunidad internacional, que como colofón, entre comillas, podría decirse que ha sido la conferencia de IET, pero sin olvidar también el trabajo fundamental necesario y que agradecemos de corazón que hacen todos los pueblos alrededor del mundo. Todos los pueblos esa solidaridad y esos puentes que se han creado hacia nuestro pueblo. Y, en tercer lugar, sería encargarse un poco de la articulación de un movimiento popular fuerte, porque nosotros creemos que sin un movimiento popular fuerte Euskal Herria no es nada en ese sentido. Entonces, de esa unilateralidad que hablábamos antes, la izquierda de verdad de alguna manera recupera esa iniciativa política que se le fue arrebatada, digamos, mediante su ilegalización y todo lo demás. Y, por otra parte, también obliga al resto de las organizaciones políticas a posicionarse en este nuevo ciclo político que se abre en Euskal Herria. Entonces, si decimos que, en términos de unilateralidad, la izquierda de verdad da pasos unilateralmente respondiendo a la resolución del conflicto, podemos decir que el Estado español sí ha dado un paso unilateral, que es ese de seguir con la violencia en Euskal Herria. Es la única violencia que existe en este momento, con lo cual se puede hacer esa paradoja de las dos unilateralidades completamente diferentes. Entonces, esa es un poco la situación en la que se encuentra ahora mismo Euskal Herria. Como ya he dicho, es muy importante centrarse en los movimientos populares, porque creemos también que Euskal Herria no va a ser independiente ni socialista el día de, sino tiene que ir construyéndose desde el día de hoy, y por eso decimos que es importante la construcción o, por lo menos, la articulación de un movimiento popular fuerte. Y, en ese sentido, tenemos diferentes organizaciones que se encargan de diferentes luchas sectoriales, como pueden ser la estudiantil, la juvenil, el sindicato también tiene su esto, movimientos populares relacionados también con la situación sociopolítica, socioeconómica que vive ahora mismo Euskal Herria, etc. Y sí que es verdad que en estos momentos, en los que la izquierda aberta les está, digamos, de alguna manera reestructurándose, es verdad que los movimientos populares han empezado a coger más importancia y creemos que es el camino que tienen que tomar. Y, en ese sentido, también no podemos olvidar que nuestra lucha hacia nuestro proyecto político, que es la creación de un Estado independiente y socialista, tenemos que tener en cuenta que hay tres espacios de lucha, los cuales tienen que estar de una manera equilibrada, y de eso consideramos nosotros que el movimiento juvenil tiene que ser la responsable de garantizar ese equilibrio entre la lucha institucional, la lucha de masas y la lucha ideológica, que tiene que ser transversal, sin ninguna duda. Bueno, mi intervención está siendo un poco caótica, la verdad, pero bueno. Bueno, entonces, hablando también antes de la represión que sufre Euskal Herria, es verdad que la represión Euskal Herria siempre ha sido brutal, sobre todo desde el 2001, considerando también y teniendo en cuenta el contexto mundial, en el 2001 se da el atentado contra las Torres Gemelas y es en ese contexto en el que Euskal Herria también tiene un reflejo y empieza esa época de las ilegalizaciones. Pero también, ahora que se ha abierto un nuevo escenario en Euskal Herria, un escenario histórico, como he dicho antes también, el Gobierno español y el Gobierno, con la ayuda del Gobierno francés también, hay que subrayar que no ha cesado en la represión. Los militantes de la izquierda vertical seguimos siendo perseguidos y reprimidos en ese sentido, con lo cual la situación en ese sentido no ha cambiado demasiado. Sí que es verdad que la represión a nivel cuantitativo ha bajado, pero a nivel cualitativo podemos ver que ha ido encrechendo, por ejemplo, con la última detención de Aurora Martín, un hecho histórico que nunca ha pasado antes. A pesar de toda esta nube de represión y tal y cual, la izquierda vertical y el movimiento juvenil han sido capaces de tirar hacia adelante y plantear alternativas de cara a la construcción nacional y de cara a la construcción de nuestro proyecto político. Y siempre y cuando, evidentemente, tengamos en cuenta que los movimientos populares hacen un trabajo necesario. Y, en ese sentido, nosotros, más que hablar de independencia, también hablamos de soberanía, porque consideramos que es diferente. La independencia en Euskal Herria, o sea, del Estado español, no es suficiente. O sea, un Estado dentro de la Unión Europea no nos garantiza ningún tipo de independencia, no solo territorial, sino económica. Entonces, en ese sentido, nosotros nos consideramos un movimiento, el movimiento juvenil al menos, nos consideramos un movimiento que considera que el Estado vasco independiente tiene que estar fuera de la Unión Europea, por lo menos fuera de la Unión Europea que conocemos hoy. Entonces, también decimos que el proyecto de la izquierda vertical hoy en día no es factible dentro del Estado español, como podéis entender. Entonces, ya he hablado un poco sobre la importancia de los movimientos populares que, además, están… no me sale esta palabra, pero bueno, están en… ¿En eferveso? Sí, bueno, no sé cómo decirlo. Están subiendo, perdón, ni que estáis en auge, un poco. Entonces, y ya se me… ¿Ves? Con esa palabra ahora se me ha olvidado lo que iba a decir. Pero bueno, lo que quiero decir es que los movimientos populares están en pleno auge, es verdad, pero también el movimiento juvenil en ese sentido tiene que estar ahí, ¿no? Porque consideramos que la juventud es ese elemento de la sociedad que es la más rebelde y la que más tiene que ir tirando, ¿no? En ese sentido, porque somos las que tenemos la chispa. Entonces, en ese sentido, el movimiento juvenil ahora más que nunca tiene que estar más potente que nunca, ¿no? Y en Euskal Herria es verdad que el movimiento juvenil ha tenido un recorrido muy largo, lo va a seguir teniendo porque ha sido así. Entonces, ahora sí que me gustaría un poco hacer un poco la comparación, ¿no? O sea, decimos que, por ejemplo, el imperialismo necesita de naciones oprimidas y estados opresores, ¿no? Y en ese sentido también decimos que el capitalismo necesita tener a la juventud reprimida, ¿no? Entonces, hacer ese paralelismo, ¿no? Entonces, ahora lo que a mí me toca un poco es explicar un poco la trayectoria del movimiento juvenil y en lo que ahora estamos inmersas, ¿no? En Euskal Herria, como ya he comentado, el movimiento juvenil tiene una trayectoria muy larga. Podemos decir que desde los años 50, desde la misma fundación de ETA, la juventud ha tenido un papel muy importante. Más allá de organizaciones juveniles, la juventud siempre ha tenido un papel clave. Pero es verdad que hasta en el año 79 un poco es cuando la juventud de Euskal Herria se empieza a organizar, ¿no? Y es cuando se funda la organización Jarray, que significa continuar. Jarray en aquella época, claro, estamos hablando justo después del franquismo en el que se supone que puedes hacer de todo, ¿no? Te encuentras en una situación que sales de un estado, de una dictadura y te encuentras con algo supuestamente nuevo, no sé qué, ¿no? Pero entonces en ese sentido Jarray es la que un poco se encarga de aglutinar a la gente alrededor de diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, fue muy importante, tú Sabino ya te acordarás, ¿no? El movimiento insumiso en contra de la mili, pero también Jarray tenía un discurso un poco de doble filo, ¿no? Decía que no querían, o sea, se tenía que ser insumiso a ese tipo de mili o de servicio militar, ¿no? Pero tampoco negaba la existencia de un ejército o lo que fuera en la futura Euskal Herria, ¿no? O sea, que también se tenía que ir, o sea, que tampoco se le podía negar a un pueblo cualquier tipo de herramienta, ¿no? Y eso es un poco en esa época lo que más, digamos, se trabajó, ¿no? Después, unos cuantos años más tarde, un poco con la nueva estrategia de la izquierda abertale, que es un poco la estrategia de la construcción nacional, la juventud en Euskal Herria, tanto en Iparralde como en Egoalde, o sea, tanto bajo el dominio francés como el dominio español, se da cuenta de que necesita una organización nacional para poder afrontar la problemática juvenil de una manera nacional, ¿no? Y es en ese contexto en el que, en el año 2000, se fusionan, digamos, o de alguna manera se juntan las dos organizaciones, ¿no? La jarrail, que he dicho, que existía en Egoalde y luego la que existía en Iparralde, que se llamaba Gasteriac, que significa juventudes o juventud. Entonces, de esa fusión nace AICA, que significa levanta, ¿no? Entonces, en esa situación tenemos que tener muy claro que desde en esa época, tanto antes como ahora, en la juventud siempre vamos a estar en el punto de mirada de los estados, por las razones que ya he explicado antes, ¿no? Que somos el sector guerrillero, digamos, o el que más puede molestar a un estado, ¿no? Entonces, en el 2001 se lleva a cabo una operación en contra de AICA y la organización se ilegaliza, ¿no? Con ella también se ilegaliza a Jarray. Entonces, en ese contexto de ilegalización del movimiento juvenil se crea totalmente condicionada la organización juvenil SEGUI. SEGUI también, como ya he dicho, nace en ese periodo de ilegalización, tras ilegalización, tras ataque, tras ataque, ¿no? Entonces, su militancia está completamente condicionada por ello, ¿no? Entonces, además, aparte ya en el 2007 llega ya el máximo del máximo, ¿no? Tanto Ahojarra y AICA como SEGUI las introducen dentro de la lista de organizaciones terroristas. Con lo cual, era muy difícil en aquellos tiempos, ¿no?, ser una organización juvenil amplia, abierta, con una actitud participativa, etcétera, etcétera, pero que también al mismo tiempo fuera terrorista, ¿no? Entonces, en ese sentido, la militancia de SEGUI ha sido una militancia, pues, con una… O sea, anda, con un compromiso muy alto, porque ser parte de SEGUI en aquellos tiempos, pues, evidentemente, te exigía un compromiso que en otras circunstancias y en circunstancias normales no te exige, o no tiene por qué exigirte, ¿no? Y, en ese sentido, después de un proceso largo de debate, de interno debate, dentro de SEGUI, la organización misma decide desarticularse o desaparecer, porque considera ya que no es un instrumento útil para la juventud, o sea, porque ha entrado en una dinámica de responder a todos los ataques represivos. Entonces, evidentemente, cuando te están dando leña, 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 no puedes defender tu proyecto político de una manera normal, ¿no? De todas maneras, sí que hay que subrayar la importancia de todas las pequeñas victorias que se consiguieron durante esos años, ¿no? Entonces, en el 2012, como he dicho, en junio del 2012, SEGUI decide desarticularse o desaparecer. Y, entonces, la juventud en Euskal Herria, en ese sentido, de todas maneras, ve la necesidad de seguir organizándose, de la necesidad de la juventud de estar organizada. Y es por eso que se empieza a organizar un proceso constituyente que va a dar un poco el nacimiento de una nueva organización juvenil, ¿no? Y es el proceso gastesucua, ¿no? Por eso decimos que no somos militantes de gastesucua, sino participantes de ese proceso, ¿no? Es un nombre bastante peculiar, podríamos decir, que rompe un poco con todo lo anterior, ¿no? Todo lo que conocíamos un poco del movimiento juvenil de Euskal Herria, ¿no? Pero, bueno, consideramos que es un nombre muy apropiado, ¿no? Porque gastesucua significa zumo juvenil, digamos, y es un juego de palabras, ¿no? En euskera, suku significa zumo, ¿no? Pero luego también dentro de la palabra suku, bueno, en realidad se escribe sin ge, pero bueno, tendríamos dos palabras más, ¿no? El suk, que significa tú, cada individuo, y tendríamos también gu, el colectivo, ¿no? Entonces decimos que es un proceso constituyente del individuo al colectivo, ¿no? De cada uno de nosotras a todas nosotras, ¿no? El colectivo que conformamos. Y en ese sentido se ha querido hacer la metáfora de la fruta, ¿no? Es decir, subrayar el hecho de que cada persona tiene algo que añadir, en el caso de las frutas, sería una vitamina, un sabor, un lo que sea, ¿no? Que no se diluiría dentro del zumo, ¿no? Que le aportaría una cualidad, una propiedad o lo que sea. Y es efectivamente lo que queremos hacer también con la juventud, ¿no? Que toda la juventud tenga algo que aportar, que participe muchísima gente en el proceso y que cada aportación de toda la juventud, o sea, va a ser una aportación. No se va a diluir ni va a desaparecer dentro de su conjunto, ¿no? Entonces esa es un poco la idea del gaste sukua. Luego también está eso de exprimirte el cerebro y todas esas cosas que da juego un poco el zumo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, en este proceso constituyente, como ya he dicho, se pretende ser lo más participativo posible. Y en ese sentido también se van a debatir tres cuestiones importantes, ¿no? La primera sería un poco la definición de las bases ideológicas, ¿no? El proceso comenzó el 29 de septiembre y ya el primer bloque, digamos, que es un poco la definición de esas bases ideológicas, se ha medio cerrado. O sea, ya se ha debatido en todos los pueblos. Estamos en muchísimos pueblos. Contamos con mucha gente participando. Entonces, esas bases ideológicas ya estarían un poco ya definidas, ¿no? El segundo bloque que vamos a debatir y que estamos en ello ahora justo sería el debate un poco sobre este nuevo ciclo político que se abre en Euskal Herria, ¿no? Sobre todo desde el año 2010, desde que se toma esa decisión de adecuarse un poco a los nuevos tiempos y de adecuar un poco la estrategia política de la izquierda virtual, ¿no? Se abre un nuevo escenario, como digo, y la juventud, evidentemente, ahí tiene mucho que aportar, mucho que decir y tiene su propio debate que realizar en torno a ello, ¿no? Antes he dicho que sí que es un proceso constituyente y un proceso abierto, participativo y todo lo que queráis, claro, pero eso no quiere decir que nuestras bases ideológicas vayan a cambiar ahí radicalmente. Quiero decir que nuestra organización juvenil, que nacerá el 2 de marzo, se considera independentista y socialista, con lo cual no hay mucho margen a abrirse muchísimo más. Quiero decir, las formas sí que son más participativas y la metodología puede que sea más participativa, eso sí es verdad, pero evidentemente hay ciertas… Las bases son las que son, ¿no? En ese sentido. Pero, evidentemente, en el momento en que es participativo, como ya decimos, todas las aportaciones son bienvenidas y son parte del colectivo y parte del zumo, ¿no? Entonces, ahora, como digo, estamos debatiendo un poco sobre este nuevo ciclo político y sobre el aporte que le quiere hacer la juventud a este nuevo ciclo político y ya el tercer bloque sería un poco la definición misma de la organización, ¿no? Cómo queremos funcionar, qué tipo de organización queremos ser, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando, claro, es un debate que se está llevando a cabo en Euskal Herria, en todos los pueblos, o en la mayoría de los pueblos, por lo menos, ¿no? Entonces, es un proceso muy complejo y muy amplio, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, ese sería un poco la situación en la que nos encontramos ahora el movimiento juvenil, ¿no? Es verdad que este proceso parece que es muy teórico, ¿no? Que solo se debate y tal y cual, pero no es así. O sea, nosotros entendemos que el debate se tiene que llevar tanto a la teoría como a la práctica, porque entendemos que no hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría, ¿no? Entonces, como no sé cómo voy de tiempo… Diez minutos. Diez minutos, no sé qué más decir, sinceramente. Entonces, pues, bueno, esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Y es verdad que, pues, bueno, debido a la situación que la juventud viene padeciendo en los últimos once años de ilegalizaciones, pues, hemos querido, pues, un poco abrirnos al resto del mundo, o sea, salir un poco fuera de Euskal Herria a presentar este proceso, pues, bueno, por diferentes razones. Una de ellas es un poco el propio blindaje del proceso, ¿no? Consideramos que la juventud… Tenemos suficientes razones para pensar que este proceso puede ser torpeteado de alguna manera, ¿no? Y, en ese sentido, sí que queremos buscar el apoyo y la solidaridad de los pueblos del mundo, ¿no? Porque, además, consideramos también que la liberación de Euskal Herria como tal no se puede dar en un contexto en el que los demás pueblos no estén libres tampoco, ¿no? Y, en ese sentido, también, Euskal Herria necesita de solidaridad, necesita estar construyendo constantemente puentes de pueblo a pueblo, ¿no? Para poder, de alguna manera, hacerle esa aportación al internacionalismo o, por lo menos, a la comunidad internacional, que suena un poco… No me gusta esa palabra, pero bueno. Hacerle ese aporte, pues, liberándose ella misma, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que quería decir. Seguramente me habré dejado un montón de cosas, pero, bueno, a mí me gusta un poco más funcionar de pregunta-respuesta y, pues, si tenéis cualquier duda, ya me podéis preguntar. Gracias. Gracias.